El operativo se desplegó al tomar conocimiento en seccional primera del posible hurto en proceso en una finca ubicada en jurisdicción de esta comisaría, disponiéndose la convocatoria a unidades de radiopatrulla, garra e investigaciones con el propósito de rodear la zona. Se verificó posteriormente que el ingreso al inmueble se produjo tras violentar una puerta, no logrando el autor del hecho apoderarse de elemento alguno ante el rápido arribo policial. Posteriormente y luego de una exhaustiva búsqueda, se logró ubicar y detener a un hombre mayor de edad, el que llevaba encima un arma blanca, un cuchillo concretamente. Puesto en conocimiento la magistrada de turno, dispuso el cese de detención del involucrado bajo emplazamiento sin fecha a su despacho. En jurisdicción de seccional tercera, se detuvo a una persona mayor de edad e intervino a un adolescente en presunto conflicto con la ley. Esto ocurrió momentos después de tomar conocimiento del hurto reciente en una finca ubicada en barrio Magallanes de la ciudad de Río Branco. Se recuperó en el devenir del procedimiento una serie de elementos hurtados en el inmueble, entre los que se destacan un televisor, un secador y una plancha de cabello, así como también prendas de vestir, joyas varias y una moto. Puesto en conocimiento el magistrado de turno, dispuso el alojamiento del joven Independencias de Inau en Melo con custodia policial, la permanencia del mayor como detenido y la conducción de ambos a su despacho en la tarde de la próxima jornada.